¿Cómo ha sido el proceso que han llevado para que Alfonso Leiva esté en Juegos Olímpicos, Río de Janeiro? Bien, comenzamos a trabajar con Alfonso en el 2015, aproximadamente el mes de septiembre y hemos trabajado con una planificación con relación a algunos eventos que se nos dieron primero antes de Frisco, Estados Unidos, que fue donde él clasificó. Allí estuvimos trabajando sobre la preparación multilateral de él, el aspecto técnico-táctico, el aspecto psicológico y todo nos dio muy buenos resultados. Se le hicieron pruebas morfofuncionales y salió muy bien en las pruebas morfofuncionales. A partir de ahí participó en un evento nacional con buen resultado, el serial nacional. Luego fuimos a Frisco, Estados Unidos, y ahí en Frisco fue su campeón panamericano y después del panamericano fue el segundo clasificatorio internacional, donde ya se le dio la clasificación por su actuación, que fue el segundo lugar, que clasificaba el primero y el segundo, y él obtuvo el segundo lugar ahí. Pues fueron procesos muy difíciles, cuando entré en Veracruz yo creo que era un niño, se puede decir, en la categoría de adulto. Y pues nada, entrené muy duro todo ese año que perdí. Después vienen Juegos Panamericanos y vuelvo a quedarme sin medalla. Y pues nada, yo siempre he sido una persona que me caracterizó por nunca dejar de entrenar. Siempre si tengo un objetivo lucho por él hasta el final y pues vea, aquí está el resultado. ¿Se atravesó un problema de salud previo a Toronto 2015? Sí, hubo una intoxicación, o sea, me enronché en el cuerpo, me sentía muy mal, y yo traté de dar lo mejor de mí, pero ese día no pude. ¿Qué te pareció la forma en que remontaste después de Toronto 2015 para consagrarte, caes siempre con plata a nivel continental? Pues fue difícil, como te digo, ¿no? Venir de dos derrotas así muy grandes para mí. Y pues nada, o sea, vienen pensamientos negativos, ¿no? De que me voy, me quedo, ya no quiero seguir luchando. Pero no, o sea, yo siempre, mis padres, siempre tuve el apoyo de ellos, que nunca me dijeron, no, sabes qué, tú eres bueno en esto. No, cualquiera pierde, ¿no? Entonces, sigue entrenando y sigue entrenando para que veas que tarde o temprano Diosito te la va a poner. Doblegaste al colombiano Mosquera y al brasileño Brandao en el clasificatorio para Río de Janeiro. Sí, como les digo, la primera pelea fue una pelea muy difícil, que el colombiano ya me había ganado dos veces. De hecho, él fue el que me dejó sin media en los dos eventos importantes que tuve. Y pues nada, o sea, yo ese día salí muy relajado a hacer lo que mejor es hacer, ¿no? Que es luchar y a buscar ese sueño que todo el mundo tiene y pues lo logré. La Plata Continental habla de lo competitivo que eres en América. Ya en Juegos Olímpicos, ¿cuál es la aspiración real para pensar en podio y quizá? Eso nunca me ha gustado a mí hablar ni espectacular de que, ¿saben qué? Yo voy a meter una medalla y esto. Simplemente yo diario y diario me levanto, o sea, doy lo máximo que tengo en mis entrenamientos. O sea, siempre salgo, o sea, siempre salgo y me siento ahí porque no puedo más. Y pues yo siempre tuve un entrenador que eso me decía que diera todo día a día. Entonces yo en lo personal te lo juro, o sea, yo entreno como un perro, se puede decir. Y téngalo por seguro que ese día yo en Juegos Olímpicos me voy a morir ese día arriba del colchón y voy a buscar una medalla.